CERRAMOS NUESTROS OJOS Vamos a respirar profundamente Y en cada respiración Vamos a respirar luz Paz y amor Podemos llevar nuestra atención al latido de nuestro corazón Para todas esas personas Que les cuesta salir del plano mental Sintamos el latido de nuestro corazón Para que nos ayude a traer al aquí y al ahora Ahora llevamos nuestra atención al chakra raíz Y vamos a empezar a visualizar como desde el chakra raíz Comienzan a salir raíces Que empiezan a bajar por nuestras piernas Vamos sintiéndose cosquilleo Nuestras piernas Visualicemos esas raíces Como siguen bajando Hasta conectarse con la tierra Vemos como nuestras raíces Empiezan a conectar con las raíces de los árboles Desde las plantas Desde las plantas Los minerales Vemos como nuestras raíces siguen bajando Hasta conectarse al chakra estrella de la tierra Respiramos profundamente Y con nuestra intención Vamos a desprendernos de todos esos sentimientos Pensamientos que nos incomodan Y los vamos a llevar a nuestras raíces Para entregárselo a la madre tierra Y vemos como la madre tierra lo recibe Y lo transmuta en luz Paz y amor Pedimos conexión con el campo electromagnético de la tierra Para empezar a recibir a través de nuestras raíces Toda esa información Que la tierra está recibiendo en este momento Lo podamos integrar en nuestro cuerpo Respiramos profundamente Y vamos a visualizar Como desde el chakra estrella de la tierra Sale un rayo de luz Que comienza a subir por nuestras raíces Hasta llegar a nuestros pies Vemos como rápidamente sube Por nuestras rodillas Nuestras piernas Nuestro estómago Hasta llegar al corazón En el corazón Nos vamos a detener Y vamos a traer el sentimiento de amor A nuestro corazón Una vez que sintamos ese amor Lo vamos a empezar a expandir Por todo nuestro cuerpo Por nuestras células Músculos Huesos Vemos como ese amor Se va expandiendo Rápidamente Por todo nuestro cuerpo Vemos como ese amor Comienza a salir de nuestro cuerpo Para cubrir toda la habitación Todo nuestro hogar Todo nuestro hogar Vemos como ese amor Se va expandiendo Rápidamente Hasta cubrir todo nuestro barrio Vemos como ese amor Entra por los árboles Las montañas Los ríos Vemos como ese amor Empieza a cubrir ciudades Países Países Vemos como ese amor Entra al océano Y rápidamente Cubre todo el planeta Tierra Y sentimos nuevamente El amor El sostén De la madre Tierra Respiramos Profundamente Y vamos a traer Ese sentimiento De amor Nuevamente En nuestro corazón Ahora vamos a visualizar Como desde nuestro corazón Sale un rayo de luz Que comienza a subir Por nuestra garganta Vemos como ese rayo de luz Sube por nuestro cerebelo Por nuestra glándula pineal Pituitaria Tercer ojo Coronilla Hasta llegar al chakra Estrella del alma Vamos a visualizar Vamos a abrir una ventana Desde nuestro chakra Estrella del alma Y vamos a pedir Conexión Con nuestro ser superior Nuestro mejor potencial El espacio donde cada una Y cada uno se encuentra Se comienza a llenar Con una luz Azul zafiro Se presenta la energía De los maestros Del consejo solar Jesús María Magdalena Sanat Kumara Y Lady Venus Los maestros del consejo solar Se sitúan por sobre el espacio De cada una Y de cada uno A 20 metros De distancia Por sobre el techo De tu casa O tu edificio De apartamentos Los cuatro maestros Se encuentran de pie Sobre un disco de luz Solar Que está girando rápidamente Por debajo de sus pies De ese disco de luz solar Comienza a surgir Un rayo de luz Luz fotónica De un color blanco Intenso Esa luz Va descendiendo Desde esos 20 metros De distancia Donde se encuentran Los maestros Hasta llegar A tu cuerpo de luz Ese rayo de luz Pasa a través De tu chakra Estrella del alma Y envuelve Completamente Todo tu cuerpo Y desciende Hasta conectar Con tu chakra Estrella de la tierra Y envuelve Completamente Tu cuerpo de luz Creando una esfera A tu alrededor Es la frecuencia Solar Es la frecuencia De la energía Kundalini De la tierra Y del universo Es esa fuerza De vida Que se encuentra En los rayos Del sol En todos Los soles Esa luz solar Se comienza A intensificar En nuestro chakra Estrella del alma Nuestro chakra Estrella del alma Se va a comenzar A alinear Con el corazón De la tierra Y con nuestro sol Se va a alinear Con Sirio Se va a alinear Con Pleiades Y se va a alinear Con el corazón De la galaxia Desde el corazón De la galaxia Surge La luz De la banda De fotones Y esa es la fuerza Que la madre tierra Está recibiendo Para impulsar Su proceso evolutivo Alrededor de nuestro Cuerpo físico En una extensión De 60 centímetros Alrededor de nuestro Cuerpo Se encuentra Nuestro campo Electromagnético La luz Azul zafiro Que nos está Rodeando Va a comenzar A fluir Con mayor intensidad A través De nuestro campo Electromagnético Esa luz Azul zafiro Va a fluir Y se va a ir Anclando En cada una De nuestras Articulaciones En nuestras Articulaciones Se encuentra Enraizada La frecuencia De los 13 Pilares De la conciencia Los 13 Pilares De la conciencia Que nos ayudan A trascender La dualidad Para alcanzar Nuestra maestría Interior El rayo de luz Azul zafiro Pasa a través De nuestra garganta Para despertar En nosotros La virtud De la fidelidad Pasa Pasa a través De nuestros hombros Para despertarnos La contemplación Y el silencio Y el silencio Pasa a través De nuestros codos Para despertar El orden Y el valor Pasa a través De nuestras manos Para despertarnos El vacío Y la causa Y el efecto Desciende Desciende hacia Nuestras ingles Para despertar Fuerza interior Y respeto Desciende hacia Nuestras rodillas Para despertar Paciencia Y confianza Y viaja Hacia nuestros pies Para despertar Certeza Y discernimiento En conexión Con nuestro Chakra Estrella De la tierra Nos podemos Permitir En este momento Tomar conciencia De lo que queremos Cambiar En nuestra vida Y en conexión Con la estrella De la tierra Y el campo Electromagnético De la tierra Pídanle A la madre tierra Que les libere De cualquier sentimiento De culpa De miedo Resentimiento Dolor Todas esas Ataduras Que te impiden Abrirte A realmente Recibir Y manifestar Tu mejor Potencial El rayo De luz fotónica Que los maestros Del consejo solar Están sosteniendo Va a comenzar A elevarnos Lentamente Vamos a sentir Como si nos fuéramos Elevando Por un ascensor Subimos al espacio Donde se encuentran Jesús María Magdalena Sanat Kumara Y Lady Venus Nos rodean Y en nuestro corazón Comienzan a crear Un entramado De luz De forma horizontal Se comienza a dibujar Un infinito El centro del infinito Es tu corazón Y se proyecta Hacia adelante Y hacia atrás Formando una cruz Con ese infinito Se forma otro Se forma otro El centro es tu corazón Y el infinito Se extiende De derecha A izquierda Una flor de cuatro pétalos Vista desde arriba Esa flor de cuatro pétalos Representa Los cuatro principios Amor Alegría Unidad Cooperación Ese doble infinito Esa flor de cuatro pétalos Lleva la frecuencia De los cuatro principios Y se va a ir anclando En el centro De la esmeralda De tu corazón Justo en el centro De la esmeralda Del corazón Se encuentra El punto cero El agujero negro Cuando tú vibras En amor En alegría En unidad Y cooperación Tu agujero negro Se encuentra pequeñito En el centro De tu esmeralda Del corazón Pero cuando vibras En culpa En resentimiento En miedo En carencia En dolor El agujero negro De la esmeralda Del corazón Se expande Y opaca Tu llamatrina Ahí es cuando Comienzas a vivir Desde el ego Y no desde el corazón La luz Del rayo azul Zafiro La vamos a intencionar A traerla Hacia nuestro corazón Cada una Y cada uno Pida desde su interior Que esa luz Azul zafiro Se anide En nuestro corazón En tu corazón Imagina que esa luz Azul zafiro Se concentra En el centro De tu esmeralda Del corazón Y vamos a permitir Que nuestro corazón Se abra La vibración Del amor Incondicional Amor Hacia uno Mismo Amor Hacia los Demás Amor Hacia todas Las especies Del planeta Tierra A todos Los reinos A todos Los seres Amor Y respeto A medida que Intencionemos La luz Azul zafiro En nuestro corazón Esa fuerza Puede ir Aquietando Nuestro agujero Negro Ahora vamos a recordar De nuevo Ese doble Infinito Que está Fluyendo Desde nuestro corazón Sosteniendo La vibración Del amor La alegría La unidad Y la cooperación Tomamos Conciencia De nuestro Chakra Estrella Del alma Y reconocemos Que nuestro Chakra Estrella Del alma Es nuestra Corona La corona De nuestra Sabiduría De nuestro Poder Interior Los cuatro Maestros Jesús María Magdalena Sanat Kumara Y Lady Venus Comienzan A crear Una corona Por sobre Tu cabeza Una corona De luz Los cuatro Maestros Jesús María Magdalena Sanat Kumara Y Lady Venus Llaman La presencia Del arcángel Miguel El guardián Del rayo azul Zafiro El arcángel Miguel Comienza a crear Comienza a crear Frente a ti Tu propia espada De la verdad Tu propia Excalibur Conforme cada una Y cada uno Y cada uno Lo sienta Reciban Esa espada De la verdad Tal vez Ya antes La habías recibido Del arcángel Miguel Pero tal vez No te habías Permitido Darle un uso En tu vida Desempolva Esa espada Del arcángel Miguel La espada De la verdad Recibela Y sosténla Y esa fuerza De la espada Del arcángel Miguel Te acompañará A partir De este momento Si asumes Recibirla De manera Consciente Sostenerla Con tu poder Interior Y con ella Corregir Las situaciones De tu vida Que necesitas Corregir Junto con los maestros Vamos a comenzar A elevarnos Hacia la rejilla Crística Crística De la tierra Cada una Y cada uno De nosotros Con nuestra Corona Y nuestra Espada A medida Que nos vamos Elevando Hacia la rejilla Crística En nuestra Espalda Se van a comenzar A extender Nuestras alas De luz Miramos Miramos a nuestro Alrededor Y podemos ver Que somos miles Miles De seres De personas Que con sus alas De luz Extendidas Su corona Y su espada Eligen Eligen asumir En donde Y dolor Que nos ha Sostenido En una Realidad En donde Hemos vivido Ejerciendo El poder Sobre Comenzamos Comenzamos A alinearnos Ahí en la Rejilla Crística De la tierra Miles Y miles De personas Formando Muchos Círculos Concéntricos Todas Y todos Con nuestra Corona Y nuestra Espada Con nuestras Alas Extendidas Sosteniendonos En el amor Y el respeto Que sentimos Por Gaia Y por todos Los seres Vivos Elevamos Nuestra Espada Nuestra Excalibur La elevamos Con fuerza Y la sostenemos Con nuestras Dos manos Y a continuación La giramos Y con fuerza La llevamos Hacia abajo Como si la enterráramos Con un impulso Tan grande Y tan fuerte De liberación De liberación 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 De todas Las cadenas Que nos aprisionan Que nos mantienen En el miedo En la culpa En el dolor Y centrándonos En nuestro corazón Con nuestra Espada Así Boca Bajo Enterrada En la rejilla Crística De la tierra Proyectamos Desde nuestro corazón Hacia nuestra Espada La vibración Del amor La alegría La unidad Y la cooperación Para el nacimiento De una nueva humanidad Hecho Es Y hecho Está A medida Que todas Nuestras espadas Se van Sincronizando Con la rejilla Crística De la tierra Se crea Una oleada De luz Arcoiris Que envuelve Al planeta Tierra Somos muchas Y muchos Todas las familias Cósmicas La familia Cetácea La tortuga Vuela La ballena Madre Los arturianos Todos los seres De luz Que guían A todos los seres Que nos encontramos En este espacio En este momento Nos impulsan Nos impulsan Nos impulsan Nos honran Y celebran El momento Que estamos Co-creando En conjunto Desde la rejilla Planetaria Cada una Y cada una Y cada uno De nosotros Va a comenzar A regresar A su espacio A su cuerpo Poco a poco Poco a poco Y conforme cada una Y cada uno Lo sienta Comenzamos a sentir Nuestros pies Nuestras piernas Nuestras piernas Cadera Espalda Cabeza Brazos Cabeza